Los supermercados y tiendas comerciales permanecen llenos. El Día de la Madre está cerca y la compra de presentes se hace inevitable. Pero tenga cuidado, no se deje ganar por la emoción. Que se tenga prudencia y cautela. Evitar ese consumismo excesivo, ¿no? Que usualmente se da o se incita en una época de festividades como es el Día de la Madre. Unos usan dinero en efectivo, pero hay quienes recurren a las tarjetas de crédito. No, nosotros por ahora no compramos con tarjeta, con efectivos toditos. Somos dos viejos jubilados que entonces hacemos todo el esfuerzo por comprar con dinero. Con tarjeta y al día siguiente para que no me cobren interés y todas esas cosas, bailo, bailo, depósito. Si se hace uso de la tarjeta de crédito por ningún motivo debe adquirir deudas mayores al 30% de sus ganancias mensuales. Hay también recomendaciones para quienes usan dinero en efectivo. El dinero en efectivo obtenido mediante tarjeta de crédito en un cajero es una de las fuentes de financiamiento más caras. Es un dinero sumamente caro, muy oneroso. Mi recomendación es que eviten tomar el dinero del cajero en esa forma, salvo que sea una necesidad o una emergencia, algo apremiante. Indicó que el tener varias tarjetas de crédito ya no es un símbolo de estatus. Recomendó a la población hacer uso de solo una o dos como máximo.